Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Recogido tu rebaño a donde vas pastorcito voy a llevar al portal requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Caminando a medianoche donde va mira al pastor a llevarme y yo a cuidarte como Dios como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la cuna asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Recogido tu rebaño a donde vas pastorcito voy a llevar al portal requesón manteca y vino Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que los ángeles tocan que las me traes y de las fechas que las hablas me traen que las en